¿Qué es lo que se trata de un comunicado breve? Que se acogen y se adhieren a la afirmación que ha hecho el presidente Iván Duque en cuanto a la indiscutible honorabilidad y trayectoria democrática de Álvaro Uribe Vélez. Sean cuáles sean sus posturas políticas, siempre las ha dirimido en el campo de la democracia con respeto al Estado de Derecho. Y sobre todo ha sido un mandatario que ha respetado lo que constituye la base fundamental de la experiencia democrática. Y es que cuando se les acaba a los presidentes, el tiempo de su mandato, recogen sus papeles en el escritorio, recogen sus fotografías y se van a su casa. Y después llegan, bueno, se ocupan de la vida política en un ámbito y en un ambiente distinto al palacio que han ocupado. El respeto celosamente se ha reído independientemente de la realidad y del contexto contrario que ofrece la región. En segundo lugar, no lo dicen expresamente los expresidentes, pero estuvo en el ánimo de ellos una consideración que les resulta realmente insólita, inexplicable. Que la misma Corte Suprema de Justicia, independientemente de que haya sido una sala la de casación y otra la de instrucción, pero en definitivo a una Corte Suprema de Justicia que se presume que debe actuar con cierta unidad jurisprudencial, en un caso en el de un delincuente manifiesto, reconocido, vinculado a crímenes de desahumanidad, al narcotráfico, en pedido de extradición se le conceda defenderse en libertad, que se le conceda de manera abierta y pública, que sus compañeros salgan en defensa de esa tesis y que en el caso del presidente Álvaro Uribe, por el contrario, se le pretenda juzgar privándolo de la libertad y en el fondo del debido proceso. Eso habla mal, eso habla mal, sobre todo tratándose en el caso del presidente Uribe, no de una suerte del delito común, sino de una controversia que se origina en el campo político y que ha sido judicializada. Por esto, obviamente, la expresión de solidaridad que 21 exmandatarios han hecho de una manera clara. Debo decirte que cuando se discutió a través de las vías electrónicas que hoy en día facilitan el contacto inmediato y tuvimos una amplia conversación sobre esta materia, el texto que se circuló fue endosado en apenas 48 horas por los 21 exmandatarios. Así que esa es mi consideración en relación con esto, pero yo me atrevería, Fernando, a hacer una consideración adicional. En este caso, ya con vistas a lo que ocurre. A mí no me sorprende esta decisión y no me sorprende porque ella se inscribe en un contexto al que no podemos estar ajenos en este momento. Quien haga una relectura de ese contexto podrá encontrar varios hitos. Hay uno reciente y hay uno inmediato. El reciente, coincidencialmente, es la detención y el reclamo en extradición de ese personaje que llaman Alex Saab, el Cabo Verde, que pone en peligro a la estructura que se ha movido como una suerte de hilandera yendo allá y viniendo acá entre Colombia y Venezuela para armar todos los negociados de lo que yo he llamado el narco globalismo, el narco socialismo que se ha instalado en la región y que ha logrado el maridaje entre la criminalidad y la política. Y justamente en ese contexto se produce esa reacción en Colombia. Pero cuando hablo del tiempo inmediato me refiero básicamente a tres fechas centrales, 1989, 1990, 1991, y luego las traigo al año 2019. Cuando apenas se produce la caída del muro de Berlín, Fidel Castro declara desde La Habana que él tendrá que resistir porque él no puede permitir que el derrumbe del socialismo real en la Unión Soviética afecte su proyecto, su proyecto de control y de dominio político. Y dice algo, así tenga que ofrendar mi vida, así tenga que causarse muerte, así tenga que meterme a capitalista, pero tengo que seguir adelante. Y en esa circunstancia asesina al general Ochoa, que es el que le maneja los negocios de narcotráfico. Lo había puesto en evidencia en el año 90 cuando se crea el Foro de San Pablo por parte de Castro y por parte de Lula da Silva. Por cierto, paralógicamente protestan todos estos actores internacionales el que uno se queje de la Corte Suprema de Justicia de Colombia por no ofrecerle el juicio de libertad al presidente Uribe y por el contrario apuntan directamente contra los tribunales brasileros que detuvieron a Lula da Silva por hechos de corrupción por sus vínculos con Odebrecht. Pues bien, en el año 90 y en el año 91 el Foro de San Pablo creado por estos dos personales, en sus líneas documentales dice directamente que la acción política se orienta a luchar contra quienes persiguen directamente al narcotráfico andino. Vale decir, los enemigos de ese narcosocialismo o narcocomunismo que se agota en el año 89 para el caso de Cuba en el momento en que vuelve a las aguas bautismales como socialismo del siglo XXI en el fondo era simplemente la franquicia para encubrir los negociados de narcotráfico dentro del mundo político en el que se habían insertado estos señores. Eso consta en esos documentos. Casualmente, casualmente, pasados pocos años, en el año 2005 cuando llega el poder en España sobre la base de la violencia terrorista el señor José Luis Rodríguez Zapatero encontrándose en Naciones Unidas en el debate sobre el diálogo de civilizaciones opone Zapatero la alianza de civilizaciones con un argumento No podemos aceptar que Occidente persiga el terrorismo porque el terrorismo es una suerte de desviación de conducta que tiene que ser atacado en sus causas y no en sus efectos. Coincidía entonces con el Foro de San Pablo en que todo aquel que persiga al narcoterrorismo es una suerte de enemigo del movimiento del socialismo del siglo XXI que en pasados 30 años ahora se rebautiza como movimiento globalista y progresista y ahí están los documentos ya 2019 suscritos entre el Foro de San Pablo y la Internacional de la Izquierda Europea el partido de la izquierda europea que nuclea en el viejo mundo a todos los adherentes a esta narrativa. Muy bien, ese es el contexto dentro del cual persiguen a Álvaro Uribe que se había precedido de varios hechos que fueron manifiestos en el momento anterior a la pandemia la violencia en Santiago de Chile ¿contra quién? contra el presidente Piñera la violencia en Quito ¿contra quién? contra el presidente Moreno la violencia en Bogotá ¿contra quién? contra el presidente Duque y obviamente contra el presidente Uribe que es el gran sostén político de la estabilidad democrática en Colombia pero nada se dice durante este tiempo de las actividades de gerencia de la pandemia que se realizan en Venezuela o que se realizan en Cuba o que se realizan en Nicaragua así que entendamos esto mi querido Fernando dentro de un contexto agonal en donde se están jugando el todo por el todo y este circuito de globalismo de narco globalismo está avanzando aceleradamente mientras nosotros permanecemos encerrados bajo cuarentena con motivo de una pandemia y en donde obviamente ellos comienzan a construir sus narrativas a nivel internacional una piedra de tranca en ese juego porque ha sido realmente un paradigma en la defensa de los activos de la civilización occidental judio-cristiana de la defensa de las libertades una piedra de tranca es justamente Álvaro Uribe y por eso lamentablemente una justicia que gozaba de mucha respetabilidad en el continente prefirió judicializarse y concluyo con esto concluyo con esto mi querido Fernando porque es algo que tenemos que reflexionar con muchísimo cuidado yo fui juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta 1994 uno de los debates que tuvimos en la Corte que fue realmente duro fue el debate sobre las leyes de punto final de obediencia debida teníamos ciertamente a la vista fundamentalmente los hechos que ocurrían en Perú y en el cono sur de América Latina básicamente Chile Argentina y Uruguay no se puede perdonar a quienes son responsables de crímenes de lesa humanidad y de violaciones graves a los derechos humanos oh sorpresa oh sorpresa llegado el año 2001 está en las torres gemelas aparece el discurso de San Pablo aparece el discurso del señor Zapatero y la justicia internacional la doctrina interamericana en materia de derechos humanos matiza ahora su discurso y habla de la justicia transicional vale decir ante las violaciones graves de derechos humanos ejecutadas fundamentalmente por los movimientos narco guerrilleros era necesario encontrar una salida en donde a ellos si se les ofreciese el perdón pues bien parece ser que entonces tenemos un doble estándar a los dictadores militares de la derecha que incurrieron en crímenes odiosos y de lesa humanidad en el cono sur no se les permitió ni siquiera tomar agua para su defensa en tanto que ahora que corresponde el enjuiciamiento a los sectores de la extrema izquierda que han participado del negocio del narcotráfico practicado el genocidio crímenes de lesa humanidad no obstante en este caso la doctrina interamericana se ha morigerado esa es la realidad que estamos transitando en este momento y ese es justamente el eje del mar contra el cual está confrontando el presidente Álvaro Uribe